Ella es mi sur, ella es tan bella, ella es Marbella. Esta es la canción, el singer de Frank Camelon, que está aquí con nosotros en los estudios de San Pedro. Y con este tema vamos, soy tan bonito, Frank Camelon. Enhorabuena, felicidades, congratulations. Cómo me alegro, cómo me alegro de esto, porque para Marbella esto va a ser un bombazo, ¿no? Bueno, esperemos. Yo creo que es una canción que se ha hecho con mucho amor, mucho cariño. Es una canción que se ha hecho para el pueblo de Marbella, no para la gente millonaria, para todo el pueblo en general de Marbella. Porque ya sabes que Marbella no es solo gente de mucho dinero, de mucho talento, sino el pueblo de Marbella también, como somos todos nosotros. Y se ha hecho también para ellos. Esta canción es para ellos. Entonces queremos simbolizar Marbella. Marbella creo que necesita un igno, creo que necesita una buena canción. Y hemos hecho esta producción que la hemos grabado en Miami. Creo que es una producción espectacular. Pedro Rilos es el compositor, es un compositor muy conocido en el mundo de la canción. Y esperemos que suene. ¿Cómo ha sido esta grabación? ¿Lleva un videoclip también? ¿Cómo ha sido todo este proyecto? Para que todo el mundo conozca. Yo siempre me han dicho los artistas, ya muchísimos artistas, que es muy difícil hacer un videoclip. Y personas que vayan a colaborar con la música y todo. Es un enclave de cosas para que salga perfecto. Entonces, ¿cómo ha sido esto, Fran? Para que nos hagamos ideas de todo. Bueno, esto viene de hace ya casi un año y algo. Yo me he reunido con Pedro porque me lo presentaron unas amigas. Yo no lo conocía a él. Ahora tengo el gusto de conocerlo y es muy amigo mío. Es una persona bellísima y lo quiero mucho. Y yo le comenté que quería hacer la canción a Marbella, una buena canción a Marbella, un granada pero en Marbella. Y en plan más moderno, una canción que sea pegadiza, una canción que guste para poner las imágenes de Marbella y para hacer las presentaciones luego. Que nuestro ayuntamiento, nuestro videoayuntamiento con nuestra grandísima alcaldesa María Ángeles Muñoz, pues lo pueda presentar donde ella lo crea oportuna. O sea, pues ellos ya lo han visto. O sea, ellos también lo han visto ya en primicia. Tú se lo has mostrado y cómo ha sido la cara. ¿Cómo ha quedado con eso cuando lo han visto? La verdad es que la canción... ¿Cuánto los concejales? Estaría por primera persona que a la ayer no le gustara. Es una canción de verdad que llega al corazón. Porque ya te digo que es para el pueblo y llega al corazón. Es una canción muy sencilla, una canción muy te la vista y una canción que habla de Marbella. Entonces, hace un año lo conocí a Pedro y yo le comenté eso. Hace aproximadamente como seis meses o por ahí hablamos. Él me dice, tengo una canción para Marbella. ¿Qué te parece, Fran? Estuvimos viendo la música y luego la letra. A mí me pareció espectacular. Y ya empezamos el proyecto. Un proyecto caro porque hoy en día las casas discográficas no promocionan como hacían antiguamente. Antes ganaba mucho con eso, pero hoy en día ya no es como antes. Entonces, hemos tenido que producirlo a nosotros y costearlo a nosotros. Entonces, ha sido un costo muy importante para él y para Pedro y para mí. Y pues nada, él dijo que se tenía que hacer en Miami porque los mejores músicos y arreglistas están en Miami. Y bueno, luego tenemos también el principio de la canción con la guitarra de José Antonio Rodríguez, que es espectacular. Cómo toca ese hombre. Yo me he quedado increíblemente alucinado de cómo interpreta el principio de la canción y la canción. Nos ha echado una gran ayuda y os agradezco muchísimo aquí. Si nos puede escuchar o no os puede escuchar, pero os agradezco muchísimo que esté presente en mi canción. Y en el himno de Marbella, que esperemos que Dios quiera que sea así. Y que se escuche por todos lados, porque ahora está también promocionándolo. O sea, me imagino que llegará a muchos sitios y habrá puntos de venta porque quiera o no, esto lo vas a poner en internet. ¿Cómo piensas en promocionar? De momento vamos a regalar 5.000 CDs ya de principio. Entonces, el día 10 de agosto, presento la canción en la gala de Antonio Maneras en Starlight. Y luego el día 13 hay una fiesta, que es la fiesta de la noche de Marbella, también en Starlight el día 13, que es entrada de batuita para todo el mundo que quiera ir a verla. No solo yo, actuamos varios cantantes de aquí de Marbella. Carlos y Pilar, Nexi y Joana Ximena, también actúa, actuamos los cuatro. Y va a ser una noche muy bonita y muy linda. Y luego actúan más gentes todavía. O sea, que yo creo que es bueno que el pueblo de Marbella vaya a Starlight, conozca a Starlight y pueda disfrutar de la nueva canción de Marbella. Realmente te vemos muy relacionada con Geni Portana también, del mundo musicalmente hablando. El año pasado en Starlight ya te hemos visto fotos con muchos famosos, muchos artistas. O sea, que a ti esto te ha gustado siempre, o sea, el mundo de la canción y tal, que tú eres un gran empresario, pero esto es que lo llevas dentro, ¿no? Esto es que te nace de ti, ¿no? Esto de la música. A mí cantar me gustaba mucho. Yo cantaba mucho en el cuarto baño, en la lucha, como dice todo el mundo, y en los caraques con los amigos. Yo llevo dos años nada más de cantante, pero creo que estoy teniendo mucha suerte, gracias a Dios a Dios, que me está ayudando mucho en mi carrera. Y bueno, pues he tenido la suerte de poder grabar esta canción, que creo que es mi primera canción y no será la última. Bueno, y no hemos hablado del videoclip, porque también acompaña un videoclip que me gustaría que me comentara cómo fue el videoclip. Sí, bueno, pues el videoclip fue un poquitín cómo se hizo la canción, cómo se preparó, dónde se grabó, los estudios, quién la grabó, los músicos que interpretaron los arreglos de la canción. Y bueno, fue un poquitín entre Marbella y Miami, pues hicimos un compacto allí y salió este videoclip. Sí, y bueno, satisfecho también, porque todo va en un conjunto. Hoy día la música, si la comidas con un videoclip, pues también como que es más completo, porque hemos tenido la vista en varias fases. Yo he dicho que tú te has visto rodeado de muchos famosos, de mucha gente importante, tanto el año pasado en Starlight y siempre que te veo, pero también te rodeas de modelos, de chicas guapísimas. ¿Eso es por tu encanto personal o por las canciones que tú cantas? Paco, ¿qué es lo que te sube más ese salido? ¿El saber cantar o el físico? No, yo creo que es el corazón que una persona tenga, ¿sabes? Si tú respetas a las mujeres, a la gente, vas con buenos morales, vas con una sensibilidad normal, pues la gente ve que eres así y al final no tiene más remedio que juntarte con esas personas. Yo las quiero mucho a todas mis amigas, a mis amigos, a la gente importante, pues que igual que mis trabajadores, igual para mí son todos iguales, yo no tengo distinción entre una persona millonaria o una persona de mi oficina, para mí son todos personas normales y yo los quiero mucho a todos, igual que me tengo una cerveza con ellos, me la hacemos con el trabajo, o sea que me da igual. Yo creo que el corazón de las personas debe ser sencillo y debe ser, pues por eso somos personas. Sí, es verdad que bonito lo que acabas de decir, Fran, es verdad, antes todos somos personas, ¿verdad? Y el respeto está muy importante y yo creo que tu club de funk, que ya lo tienes, tu club de funk, además que te hemos visto también, este año también participando, que no os he comentado antes, con las cosas benéficas, las galas benéficas, y te han pedido, Fran, anda bien, no he hecho un cabrecito, cante aquí algo, pues Fran, ahí está, deja todo, el trabajo, todo y ahí está, ¿no? Eso también se ve, ¿no? Que luego pues esta gente pues te admira, te respeta, pues que claro que tú colaboras también con casi todo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que en el tiempo que yo viviendo en Marbella, llevo 19 años aquí, pero viviendo ya plenamente en Marbella, aunque llevo un padronado bastante más tiempo, porque me quería quedar antes, pero al final no pudo ser, pero bueno, tres años, tres años y pico ya, pues la verdad es que no sé si será por mi carrera artística o porque me agrada muchísimo colaborar con todas las asociaciones, yo para mí soy una persona, no sé decir un no, a una asociación, a cualquier cosa benéfica, la palabra no en mi diccionario no existe, o sea que yo siempre intento ayudar a todos los que puedo, intento estar donde la gente me dice y bueno, pues igual ha sido por eso, porque me conoce tanto la gente, me para por la calle o me saluda o quieren venir conmigo o vamos a tomar algo y tal, o sea yo me siento halagado y me siento con mucha fuerza para seguir donde estoy y como estoy. Bueno, yo he empezado con las frases también de la letra, pero bueno, hay muchas otras más frases que embellecen a Marbella, como las primeras frases que he utilizado para presentarte, son muchas frases bonitas así como esta que vamos a encontrar, yo te escuché hace tiempo que me prohibiste que dijera nada y yo mi boca fue una tumba, pero que realmente yo puedo decirle a todos los telespectadores y te digo a ti que realmente me emocionó mucho escuchar esta canción porque yo soy una enamorada de Marbella, me encanta Marbella y yo era mi sueño vivir aquí en Marbella y aquí vivo y hay muchas personas que me dicen no somos de Marbella, pero somos los que nos hemos enamorado de Marbella y nos quedamos aquí, entonces sí que hay dos tipos de personas, los que son de aquí y los que están en la obra de Marbella y se han quedado aquí. Sí, pues tídate cuenta que en Marbella no es la gente que hay en Marbella, hay mucha gente que no es de Marbella pero somos de Marbella, o sea queremos a Marbella, pues si nos hemos quedado viviendo aquí es porque amamos a Marbella, amamos su clima, amamos a su gente, amamos sus calles, amamos todo, entonces esta canción lo que está diciendo es eso, la gente de Marbella está diciendo una cosa muy sencilla, que llega al corazón, que llega al alma, es una canción que de verdad, mire, se me ponen los pelos de punta a mí de tanto pensar en mi canción y cada vez que la escucho yo creo que cada vez me gusta más, es impresionante como una canción que puede llenar tanto, yo doy gracias a Dios porque se ha podido hacer esta canción, gracias a Pedro también que ha sido el compositor de esta canción y realmente los medios son para él, porque cantarla puede cantar cualquier persona, pero hacerla, bueno, es como todo, hay gustos para todo, pero desde luego el compositor de la canción ha sido algo... También ha buscado el morde, lo que le va a decir. Me llenó desde el primer día, la canción, me llenó desde el primer día, y la verdad es que tiene fases muy románticas, pero luego tiene fases de mucho tenor y frases bonitas en la canción, muy bonitas, habla de nuestro parque en la Meda, de la plaza de los naranjos, de Sierra Blanca, habla de muchas cosas en la canción, de nuestro pueblo, de la gente, habla de nuestra virgen, de todo, habla un poquitín de todas las canciones, es una canción que la gente que la escuche yo creo que le va a gustar. O sea, que está dedicada a todo el mundo de Marbella, esta canción para todos los enamorados de Marbella, para todos ellos. Para todos, para los que vivimos y para los que no vivimos, para toda la gente que realmente quiera Marbella. Para que vienen de la arena, vienen de paso. Claro, para toda la gente que quiera Marbella. Pues te deseamos mucho éxito con este disco, iremos a verte el próximo día 13, que es de entrada gratis para todo el mundo, iremos a verte, apoyarte, y ahí, bueno, pues a animar a todos que vayan, y que se lo pasen bien con la música de Frank Camelo, muchas gracias por venir Frank en día 13. Vamos a buscarte, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Un abrazo por ver vos. Felicidades por estar aquí. Una barca en la bahía acaricia la marea y se mece con la brisa de tu eterna primavera, el perfume de tus calles, en tu piel de sal y arena, el abrazo de una madre, el abrazo de mi tierra. Ella es mi sur, mi alma, mi estrella, llena de amor y gente buena. Ella es el mar, ella es tan bella, llena de sol, ella es maravilla.